Hola peques, yo soy Hans, el pequeño Disney. ¿Qué tal? ¿Os gustó mi obra? A mí me encantó actuar para vosotros. Oh, y ahora os propongo un juego. Veréis, vamos a escribir una situación en la que algún amigo me ayudó, porque yo necesitaba un poco de ayuda. Y también una situación en la que yo ayudé a un amigo. ¿Cómo os sentisteis cuando ayudasteis a un amigo? Y cuando necesitabais ayuda y os la dieron, ¿qué tal os sentisteis? Y ahora por último, vamos a escribir una situación en la cual yo necesitaba ayuda, pero no había nadie para ayudarme. ¿Cómo os sentisteis? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!